Bueno entonces ahora voy a sustituir yo a la señorita pólvora porque así como ando con mi nuevo look no puedo salir ahí a la cámara porque peligroso pierdo unas 5 hembras entonces como explicó Juan la onda ahí vos yo no 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 vieja onda a botar las pichingas pero que tiene de los papelitos esos premios premios de castigos y que son los premios que son los castigos los premios a ver los castigos están ajo chile cebolla limón y huevos creo yo y la otra y la cachetada más agrio todavía yo quiero que salga el mendigo ajo ahí yo el ajo ahora se voy es que ando mal del estómago por lo que yo voy a comenzar del ajo Yel imaginate que te hartees que te hartees ajo y otro ratito mira como está el ajo llevarte una de esas y mirala como está y así échale ahí está bueno ahí está bueno si ya estuvo 8 la pira Roberto la pira de esa es la pira de esa acaso así como el pude aquel bicho del ajo de mi chico la pira de esa que llega quien cuaja cuaja el ajo con un a aquel nombre el otro aquel queaan que sea es penoso igualito el bote lo puse quizás ah no a a Gerardo ¿Y de dónde es? Tener que borgar las tres tareas, uno así. Guácala. No me cuentan nada y no me quito una cachucha. Ese nombre de Gerardo es... ¡Fellazo! No es cierto, mi amor. ¿Falta camarada alguna? Si falta, aquí tiene Juan. Limón, chile, ajo, cebolla, huevo, vejiga o cachetada. ¿Suegos son los castigos? Si las vejigas son tres vejigazos en la espalda. Ah, nomás una cosa. Venga y explique eso. Nomás una cosa. ¿Son tres vejigazos o por lo menos, digamos, le ventan un vejigazo, no le revientan, lo van a repetir? ¿O solo son tres? ¿Le revientan o no? ¡Largo! ¡Míreme! Juanón, pero por lo menos un ejemplo, si a mí me tocan vejigazos, yo voy a elegir quién me lo va a tirar. Menos hembra. ¿Menos hembra? Menos hembra. Yo pensé que cualquiera. Y la hembra es una hembra también. O sea, pero uno solo va, o sea, si yo voy y voto la pichiga y tiene castigo, una sola vez voy a ser castigado. Nomás eso va para jugar. Yo ya no sigo participando. Hasta la siguiente ronda. ¿Siguiente ronda? ¡Ah! No, o sea, por lo menos vos pasas... Es que voy a explicar bien cómo está. Hasta que acá ven los premios. La botella de premio ya va a 5 dólares. Y el dinero que el chero me mandó son 105 dólares. Hasta que acá me lo son 105 dólares vamos a jugar. Un ejemplo que si yo me hubiera bañado de ruda y todas las que yo voto tienen pistos muy gruesos. Y aquí... ¡Mira viejón! Hay siete, ahí hay siete. ¡No me vale nada de eso en el fútbol! ¡Ah! Y si hay compremio. ¡Ay, sí! O sea que yo lo suertudo ahora. ¿Sabes qué puede ser? Que en una ronda no saque nada, pero en la otra puede ser que también saque nada. O te vas bien hecho leña del estómago o te vas bien grueso. En la segunda de una ronda, saque ajo. A un peor acá, un huevo. Y el siguiente en Chile. ¡Mmm! Vas a ir a ligar nada. O sea que te toque una cosita cada uno, vas a ir bien original del estómago. Guácala de perro, dijo. Nos vamos para allá. Bien desparisitada. Desparisitada. Un par de limones en la... ¡Esta! ¿No sabría que comenzar a jugar ya? Pues sí. Sí, juguemos. Tranquilo, otro, que no le paramos a la correa. ¿No le voy a dar la persigua? ¿No? Yo no tengo... ¿Qué? Lo hicieramos de allá para acá, ve. De allá para acá. ¿Qué así le decía yo, Juan, que para allá comenzamos a... Porque ahí en el corredor. Yo no soy. Hay en suerte en las sillas ahí, ve. ¡Ah! Chocorrisas, por favor. Miren, barranme el pelo, por favor. Solo haganlo a un lado, para allá. Son mis residuos. ¿Los otros dos? ¿Ya le eché agua otra vez? ¿Los qué? Este, es así, hermano. ¿Rosillo la silla, por favor? El papelito... ¡Jajaja! ¡Ey, Juan! Y también una cosa, por lo menos un ejemplo. Si uno llegara a votar dos... Ahí, si usted vota dos, usted elige cuál va a querer. ¡Ey, Juan! No la estoy poniendo más cerca. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Están en un software board. ¿El qué, Juan? Los frijoles, mi cena. Si no tenemos frijoles ahorita. Deja raya. ¿Deja ir a tirar? Sí. Yo voy a estar de obstáculo aquí. No, decía que iba a estar de obstáculo aquí. Demostré, comenzamos hoy. Pero también una cosa, miren. Me hubiera notado el papel porque billetes de cinco, no tengo, solo tengo de veinte. Entonces, al verano estando allí. Ah, sí, 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 sí. ¿De veinte? ¿De veinte? ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, 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 sí. Y después, cuando los cambios, los voy a dar. ¿Y los probadores, para que yo vaya a la prueba? Sí. La prueba, ¿ya vas? ¿No? ¿Ya vas? ¿Ya vas? ¿Y los hielos? ¿Ya te di? ¿Ah? Los obstáculos. ¿Ya vas a ser el obstáculo? ¡Vergún! ¡Ey, pero rodadita es, vos, juez! ¡Pues hicimos robada, pues! Pero, ¿dejan que echar de cilas? ¡Hielo, hielo, hielo! ¡Hielo, hielo! ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Dale, viejo! ¡Juelo, quítate de ahí, man! ¡Juelo, no sirvaste obstáculo! ¡De pago yo! ¡Perdad, perdón! ¡Me estaba haciendo upa! ¡Me estaba haciendo upa! ¡Yo le pego unos pezgazos! ¡Dos! ¡Elija una! ¡Vaya a elegir una! ¡Va! ¡Dios! ¡Va! ¡Aquí quedaste, aquí quedaste! ¡Aquí quedaste! ¡Va! 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 ¡Ajá! ¡D izquierda o derecha? ¡Con la derecha me condené! ¡Pero ya! ¡Están chelos! ¡Apenas pezgazos, viejo! ¡Premio! ¡Ah! ¡Eh, Juan! ¡La vas a quitar esa! ¡Con esa otra! ¡Lievo, yo! ¡Perece, viejo! Lo que me estoy obligando es que todos los premios están... El que me de 3 pesos le digo cuál es el premio porque yo sé todas las tetas de las que me acabo. Dios mío. Si querimos nada, le vas a caer así. ¿Cuál quiere? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda? ¿La que tiene Juan? ¿La que tiene Juan dice? ¿Va a la derecha? ¿Ponga el pedazo? ¿Y quién le va a dar? Ahí quedese, ahí quedese en el portón. Ahí quedese. Ahí le van a dar. ¿Quién? ¿Quién? ¿La Caro, la Kenny o la Jamie? La Kenny. ¿Qué? ¿Kenny? La Kenny es el manjo. ¿No era el pejigazo? Los nazos eran. ¿Pero Kenny? Déjame el huevo ahí. Eso es la verdad. Yo voy a lucir con luz de castigo. Yo sí soy suertudo. Yo también. Con solo que no me toque comer. Bueno, que chile. Pero es que no me voy a dar esa encertita. Bien, ¿y no cómo le van a pegar? ¡Kenny! ¿Al paderón? ¡Bueno! A mí me tocó. Dale, Kenny. A mí me toca. 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 Pues sí. Acercátele más. Acercátele más. Dale, Kenny. Dale, Kenny. Dale, Kenny. ¡Woohoo! ¡Yelo! Yo le pego. ¡Quitate! Kenny, pero con cabana, Kenny! ¡Loro! ¡Loro! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me tío! ¡Me va a doler que esto se bajó! ¡Con esta protección se brilla! Dale, güey. ¡Kenny, empachate porque no después... ¡Mami! ¡Vale, quítate el otro! ¡Quitate el otro! ¡Kenny, dale con ganas, Kenny! ¡Con ganas! ¡Ve yo, Kenny! ¡Ve yo, Kenny! ¡Ve otro! ¡Con las dos manos! ¡Pero! ¡Mira, hasta Kenny no ha comido! ¡No, no, no! ¡No, si ella quiere, sí! ¡No, hombre, no! ¡No, no! ¡Qué valor que ya! ¡Puede, ponela! ¡Puede, ponela! ¡Puede! ¡Dale, Nina! ¡Yo qué! ¡Estoy ahí! ¡No me voy a tirar! ¡Se va a la tira que hay encima de allá! ¡Pégale, oso! ¡Dale, oso! ¡Ay, sí, boludo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Lanca, voló más! ¡Lanca, voló más! ¡Lanca, voló más! ¡Chile, chil, 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 chil! ¡Cachetada! ¡Cachetada! ¿De quién? Pero es que miran, los más suaves están saliendo Pero crees que no va a doler Pero yo prefería dar mis veces una cachetada y no hartarme un ajo No, vos elegís quién Ajá, no, pero vos elegís bien Jamie, pero mire, una cosa, son cachetadas, no son caricias ¿Con cuál pega usted a la izquierda? Aquí ve, nena, aquí ve No, aquí ve, nena, sí ve ¿Para cuántas son? ¡Ey, Juan! ¡Una! ¡Una! ¿Qué tres eran? ¿Qué tres eran? Mira, yo me acuerdo Ok, a ver Solo cerrar los ojos, nena Pero no retracenar para ahí, quedate Ni duele Espérense, Kenny Va Espérense, ahorita en el próximo video vamos a descubrir que le va a tocar aquí a la señorita Pólvora ¡Gracias! ¡Gracias!